¡Yepo gente! ¿Cómo estamos? Yo soy Arte y bienvenidos a un nuevo vídeo En el cual os voy a explicar la nueva opción que se va a venir muy 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 pronto a Fortnite Que es la opción de regalar skins Aproximadamente hace 5 meses Fortnite metió la opción de poder recibir regalos de otros jugadores Y ahora está más cerca que nunca de sacar esta opción Mucha gente ya lo ha comentado hace muchísimo tiempo Pero la mayoría de sus vídeos son más clickbait que otra cosa Porque afirman que va a salir en X tiempo que va a ser así cuando no ha sido nada de lo que han dicho ellos Yo os voy a mostrar cómo va a ser 100% la opción de regalar skins a otros jugadores Se va a poder regalar tanto skins como gestos Antes de todo deciros que si queréis que haga directos regalando skins o gestos Quiero en este vídeo unos 500 likes Sé que eso no hace nada pero yo creo que si todos le damos like que es gratis y no nos cuesta nada Llegamos Y que absolutamente toda la gente se suscriba porque vamos a hacer un montón de vídeos más así de chulos Vamos a pasar a la ilustración gráfica de cómo va a ser Ahora mismo si entramos en la tienda y pinchamos en un objeto Nos sale solo la opción de comprar Y con esta nueva actualización, la nueva actualización de poder regalar cosas Nos va a salir dos opciones Comprártela para ti o comprarla como un regalo Cuando pinchamos en esta opción nos va a salir todos nuestros amigos Ahí seleccionamos a un amigo al que le queramos transferir este objeto Y como veis por pantalla le podremos poner un mensaje Esto se hace súper divertido porque cuando le regalemos algo le podemos poner alguna frase como Deja de robarme pavos porque me voy a quedar sin casa O algún tipo de mensaje como Muchas gracias por participar en mi directo Espero que disfrute este nuevo gesto Es una opción muy útil tanto para los creadores de contenido Tanto para gente que solo juega a este juego Tanto para nosotros los creadores de contenido Que podemos hacer directos jugando con vosotros Y si nos ganáis os regalamos algo Una manera brutal de interactuar con vosotros Que participéis vosotros en nuestros directos Y que vosotros podéis recibir algún obsequio de nuestra parte por ser nuestros seguidores Si vais por ejemplo al canal de Nilo Glitches vais a ver 33 vídeos de Así va a ser el sistema de regalores que hice Fortnite Todos esos vídeos son más falsos que yo llegando al millón de suscriptores Me encantaría que apoyéis un montón en el vídeo porque esta información es casi casi oficial He estado una semana y media para que veáis como va a ser esto Entonces chicos si os ha gustado el vídeo no olvidéis darle un pedazo de like Darle esa pedazo de suscripción aquí abajo Ahora me despido He sido Harta Adiós Adiós